Desde el mes de abuelo, nos estamos acostumbrando y a este espíritu se ha abocado ya aquí en este Víctor Manuel Reina. De los espíritus chocarreros que vienen a molestar al Víctor Manuel Reina. Pelota del equipo de San Luis, se la hacen a los jaguares, se duerme el equipo felino, recuperen San Luis. Y los jaguares con la pelota en el medio campo. Pelota para Jackson Martínez, abre donde está Jorge Rodríguez, este sigue avanzando. Ya se le mueve por la punta de la izquierda, izquierda, otra vez para Jorge Rodríguez, le queda larga, a ver si llega. Sirve la pelota hacia atrás del canguro Luis Gabriel, Jackson Martínez, la baja de pecho, el disparo. ¡Gol! ¡Gol de jaguares! ¡Se tardó una eternidad el canguro Luis Gabriel, rey baja la pelota, se acomoda la sirve para Jackson Martínez. Y este no perdona, con mucha tranquilidad, mete en el primero el equipo felino. Me parece que si no logra meter por ahí el esférico Jackson Martínez en esta jugada, iba a ser un tache enorme para Luis Gabriel Rey, que como lo dices, se tarda en pensar la jugada. Muchos quizás pensaron que tenía que hacerlo de primera instancia y meter el disparo. Da la vuelta todavía y de pierna derecha le mete el pase a Jackson Martínez, que también de una manera incómoda alcanza a hacer la pierna hacia atrás y mete el disparo para vencer a Oscar Pérez, ¿no? El primero de la tarde esperemos que sea el primero para jaguares de dos o tres que pueda conseguir en casa y que le den esa tranquilidad en este torneo y llevarlo quizás a la segunda posición al término de esta jornada catorce. Jugar con los pies, la pone arriba, 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 buscando a la Miguel Martínez, la pelota, la proyecta de cabeza, balón para Andrade, la baja, se va a dar la vuelta, sirve, bueno el espacio para Jackson Martínez, se mete a la barra con... ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡El segundo en la frente para el San Luis! Buena la jugada, va a hacer el trabajo de recuperación a Andrade. Va con la pelota, la sirva, el espacio, muy bonito para Jackson Martínez, que se toma el tiempo Ismael, y pone el segundo en la frente para el San Luis. Lo que significa este gol para jaguares de Chiapas, el segundo tiempo, que si entran a jugar confiados, pueden conseguir los tres puntos. Así que jaguares toma la tranquilidad con Jackson Martínez en esta última jugada, con la pierna derecha, ve la salida del arquero Oscar Pérez, ve dónde estaba el espacio, y ahí coloca precisamente el disparo lejos, lejos de las manos de Oscar Pérez, que nada pudo hacer para evitar el segundo tanto, antes de que termine este partido, y ahora sí, disfrutarlo el segundo tiempo, a más no poder para el equipo de Chiapas. La circulación, uno a la barrera, que es Michael Arroyo, le dice al conejo Pérez, ¿dónde quieres? Aquí, aquí, más acá, ahora sí estoy en posición, marca el árbitro central del partido, con su línea, con su spray, donde debe estar parada la barrera. Uno solamente, dos, cuatro, cinco, son los jaguares que atacan. Ocho, los de San Luis, que defienden. Viene a poner la pelota en circulación de pierna zurda. Jorge Rodríguez, pelota, corazón del área, ¡enremate! ¡Déjalo es el tercero del equipo felino! Miguel Martínez, aprovechando su elevada estatura, solamente gira la cabeza, que cambia la pelota, de lugar al conejo Pérez, no vence, y es el tres por cero. Cuando el comentario que te iba yo a hacer antes de esta jugada, era que Jaguares, poco suele ser en jugadas a balón parado, pues ahora Miguel Martínez me cayó la boca, alcanza precisamente en este disparo, tiro centro, por ahí de Japo Rodríguez, alcanza a meter la frente y darle esa colocación en donde el arquero Oscar Pérez, imposible, imposible para poder sacar el balón, pero me parece que quien la tuvo más cerca es Paco, que está allá en la cancha. Los gladiadores por el sector de la derecha. Vamos a ver. El tiempo sigue su marcha. Le digo a usted el tiempo, con gusto. Estamos transcurriendo el minuto treinta y dos, casi treinta y tres ya de la segunda mitad. Francisco Javier Ruiz Vera, ¿cómo estás? Ahí en el terreno de juego. En Nacho Ambriz, bastante molesto, ¿no? Por este resultado. Pero fíjate, también alguien podría haberse llevado una tarjeta de amonestación, inclusive expulsado fue el propio Profe Cruz, quien le reclamó a Roberto García, al árbitro central, pues que no quería la amarilla, sino la roja, por ese favor que le cometieron a su jugador, pero, sencillamente le dijeron, cálmese, señor, o se va usted para afuera. Así es que, así marchan las cosas aquí, en lo que es la zona, parte baja de lo que es el equipo de Jaguares. Muy bien, y en este momento, lo que estabas en el comentario, Francisco, cae el gol del descuento de los gladiadores del San Luis. Se pone esto tres a uno, Ismael, exceso de confianza, me parece, de la zona defensiva de los Jaguares de Chiapas. Sí, ya lo decían, cuando más confiado puede estar Jaguares, cuando más estaba cerca de llegar el cuarto gol, se viene esta anotación. Para Fortuna, todavía hay dos goles más de ventaja, y eso le puede dar tranquilidad al Profe Cruz, con uno más que pudiera meter San Luis, entonces sí pondría presión. Me parece que todavía hay tiempo, pero con suficiente capacidad Jaguares para poder mantener este resultado, por lo que ha demostrado en estos minutos, y por lo que San Luis ha hecho, me parece que la victoria puede llegar para Jaguares.